El delegado de Sostenibilidad Ambiental, Francisco José Romero, acompañado esta mañana por parte de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de la Casería, ha informado sobre los equipamientos que el área municipal ha instalado en esta zona con motivo de la temporada de baño. Dichos equipamientos y servicios incluyen un módulo de aseo dotado de dos cuartos con inodoros y lavabos y una zona de ducha dotada de cuatro unidades. Durante los últimos días, los operarios de Sostenibilidad Ambiental han completado tareas de limpieza, desbroce y adecuación, tanto en la playa como en la zona anexa a la misma. Hemos intervenido en este rincón singular, paraje natural y único que tiene la ciudad de San Fernando, su término municipal, que es la playa de la casería, haciendo algunas mejoras. Hemos puesto en uso, limpiado y acondicionado el módulo de aseos. Las duchas también estaban, debido al vandalismo, en malas condiciones. Las hemos reparado, las hemos puesto en funcionamiento y también hemos procedido a la limpieza de esta zona, de esta playa de la casería. Una playa, por otra parte, que forma parte de la memoria sentimental de la historia de generaciones y generaciones de isleños y de isleñas. Y que se puede seguir disfrutando y que queremos que se siga disfrutando de una manera natural. Vamos a seguir pendientes de esta playa durante este verano porque se disfrutan por muchos vecinos, especialmente del barrio. Maribel sabe mucho de esto. Y queremos también ofrecerles, no solo a la ciudadanía de San Fernando, esa playa de Camposoto, esa joya también, ese recurso turístico natural único, sino también esta playa de la casería, que es un rincón privilegiado y único, también con su hostelería, con su club de pescadores, con el club náutico y escuela que también apostamos en su momento por recuperar, de alguna manera, este mar que nos rodea. No somos una isla, somos una isla, es decir, no en vano nos llamamos y nuestro nombre y nuestro gentilicio son los isleños. El titular del Área de Sostenibilidad Ambiental, así como los propios vecinos de la zona, esperan que desde la administración de costas se termine realizando más pronto que tarde el proyecto de regeneración de la playa de la casería, que en su día incluso llegó a contar con un presupuesto liberado de 1,8 millones de euros. Entre todos, se espera que se pueda volver a lucir como se merece esta zona de San Fernando.